a una corporación. ¿Por qué? Porque ellos no explican cómo es que se van a lograr esos ahorros. Porque si usted me dice que usted va a transformar la Autoridad de Energía Eléctrica con mayor tecnología, tiene que decirme, además de la inversión que nos va a costar, cómo es que esa tecnología va a ayudar a que el costo al abonado sea menor. Y entonces, ellos, la posición de Luma es que las tarifas no son fondos públicos. Cuando es evidente que las tarifas sí son fondos públicos, y si son fondos públicos, no solamente hay que administrarlos para el beneficio del pueblo de Puerto Rico en una corporación sin fines de lucro, sino que también esos funcionarios van a tener que estar sujetos a la ley de ética, van a tener que rendir sus informes, y la información que nosotros hemos recibido, y haciendo un poquito de memoria hacia atrás, hubo un director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, de apellido Higgins, que pedía 450 mil dólares para poder fungir como director ejecutivo. Y el pueblo se indignó. Me acuerdo. Luego de eso, vino otra propuesta que nos hicieron al pueblo de Puerto Rico, con una persona que era de apellido Díaz Granado, que fue a la prensa de Puerto Rico y dijo que él se sacrificaba por los 750 mil dólares que le estaban ofreciendo para él convertirse en director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y la información que nosotros tenemos ahora es que el señor Wayne Stenby gana 783 mil dólares como ejecutivo de ATCO. Eso lo que quiere decir es que es necesario que el pueblo sepa cuánto es que va a ganar esa persona por dirigir sin la generación, porque los otros dos tenían que dirigir la generación. ¿Cuánto va a pagársele a ese ejecutivo por hacerse cargo de Luma aquí en Puerto Rico a ser pagado con fondos públicos? Como dicen en Ay Bonito, ese perro ya nos mordió. Primero, tenemos el ejemplo de Lisa Donahue, administraba toda la Autoridad de Energía Eléctrica, se le pagaron 46 millones de dólares. ¿Cuál fue el resultado? Lo mismo que tenemos ahora. Tenemos el ejemplo de Filsinger, otra compañía que estaba administrando la Autoridad de Energía Eléctrica, 20, 30 millones más. ¿Cuál fue el resultado? Lo que tenemos ahora. Eso es lo que evidencia, señor presidente, con el mayor de los respetos, es que no necesariamente porque se traiga a unas personas de afuera menospreciando a nuestro talento puertorriqueño, no quiere decir que porque se traiga a unas compañías de afuera van a tener efectividad, sobre todo en una topografía como la de Puerto Rico, un sistema que ellos no conocen. Y al señor Wayne Stenby, luego de haber tenido ocho meses aquí en Puerto Rico, todavía no sabe dónde es el pueblo de Aibonito, todavía no sabe dónde es el pueblo de Maricao, todavía no sabe dónde es el pueblo de Salina. Y vinieron aquí a Puerto Rico a aprender, como ellos mismos lo aceptan, en este primer año que nosotros le enseñemos cómo se administra la Autoridad de Energía Eléctrica, bien o mal, que yo entiendo que se está administrando mal, pero que nosotros le enseñemos y para colmo le paguemos 100 millones de dólares en ese primer año. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Y para donar un poquito a lo de los fondos públicos, de hecho el propio contrato así lo reconoce en la sección 5.3b, donde dice que todos los fondos que se generen por el sistema de transmisión y distribución y que los colecte Luma como parte de este contrato, permanecerán, shall remain, la propiedad del dueño, que el dueño es la autoridad. O sea, que todo lo que Luma cobre a nombre de la autoridad va a ser de la autoridad. Y de ahí la autoridad entonces le pagará a ellos. Por lo tanto, no hay quien le despinte que esos fondos que ellos van a estar manejando son fondos públicos. Y continuar, podemos continuar entonces con la ponencia. Otro de los aspectos que es verdad que nos levanta muchas dudas es si el contrato puede poner en peligro los fondos de FEMA. Esto no, nosotros no hemos hecho un análisis, verdad, completo sobre esto, pero por lo que hemos leído tenemos esa preocupación. Porque el Stafford Act, que es la ley, que la ley Enabling Act de FEMA, la ley orgánica de FEMA, dice que los fondos de FEMA solamente se pueden utilizar para entidades gubernamentales o para entidades privadas que sean sin fines de lucro y que a su vez le brinden unos servicios críticos al gobierno. Entonces, el hecho de que se está pasando toda la operación a manos de Luhmann, que se está pasando la prerrogativa de diseñar y establecer política pública por un periodo tan prolongado, pues a nosotros nos levanta la duda de si pudiera suceder que en algún momento FEMA se cuestionara si en realidad esto es una entidad pública o una entidad privada, y de ser una entidad privada, obviamente es una entidad privada con fines de lucro, por lo que no cualificaría para recibir fondos de FEMA. Y eso es algo que nosotros, verdad, levantamos con el interés de que se investiguen y de que o se obtenga una opinión de FEMA o alguna opinión legal de un bufeta que sea experto en la materia del Stafford Act para que tengamos esa tranquilidad, porque no podemos nosotros poner en riesgo esas ayudas de FEMA dado, verdad, a que estamos en el área por donde pasan los huracanes todos los años. Yo creo que eso es algo bastante importante. Se le preguntó a la autoridad, al director ejecutivo y al presidente de la Junta y indicaron que ellos entienden que sí, pero no saben. Señor presidente, Santini y Gabriel para identificación. Yo escuché la contestación del presidente de la Junta de Gobierno y es sumamente irresponsable dar una opinión basada en lo que yo creo o en lo que yo leí. Por eso yo le sugeriría a la Junta que se le requiera a FEMA una opinión sobre esto o que se le requiera a Luma que dé una opinión, no de un bufete que lo puedan acomodar como DLA Piper, que son sus abogados, que tienen historial ese bufete, sino que sea del propio FEMA, porque lo que se está poniendo en riesgo es significativo. Si viniera, no estamos hablando de los fondos que ya están adjudicados, porque cuando sucedió Irma y María, ya la corporación era pública. Es lo que puede suceder de aquí en adelante. Si este año viniera algún evento atmosférico fuerte, que Dios no lo quiera, claro, FEMA podría decir, no, ustedes delegaron todo esto en una corporación privada hecho por el cual las ayudas gratuitas que nosotros le concedemos a los gobiernos no aplican. A eso nos estamos arriesgando. No quiere decir que eso va a ser así, pero tiene que haber una certeza legal de que bajo ese contrato no habría problema con esa situación. Que usted tenga conocimiento, cuando se registró Luma, cualquiera de las dos vertientes de la corporación... Son dos y fueron el mismo día, una con diferencia de 15 minutos aproximadamente. Y se registraron como corporaciones públicas. No, corporaciones privadas con fines de lucro, con responsabilidad limitada. Ambas. Ambas. Y eso lo que quiere decir es que ellos responderían con sus bienes. ¿Cuáles son los bienes de Luma? Si es una corporación que se acaba de constituir y se supone que cuando se estaba evaluando los candidatos para escoger la compañía, esos candidatos presentaran a la P3 cuáles eran sus estados financieros, cuáles eran la capacidad económica para ellos poder ejecutar el contrato, a base de lo que se presentó en el consorcio, la P3 adjudica el 11 de enero, pero para esa fecha no existía Luma. Y yo estoy seguro que una corporación de recién creación no tenía la capacidad económica para participar en esa licitación. ¿Que nunca participó? Nunca, desde el punto de vista legal, nunca participó porque era inexistente en derecho. ¿Cierto? Señor Presidente, perdone que yo tuve que salir un minutito. Hay algo que ya los compañeros lo pasaron, pero es bien importante que yo comparta con ustedes una información de una representación que hizo el presidente de Cuantas ante un grupo de inversionistas. Ellos hacen un tour con los inversionistas tres o cuatro veces al año y este año fue para presentarle las ventajas, o sea, cómo había mejorado las finanzas de Cuantas en el cuarto quarter del año pasado, en el cuarto trimestre del año pasado. Y le voy a leer la representación que hizo para que vea, mire lo que dice el presidente de Cuanta. And last summer, Cuanta entered in a joint venture, Luma Energy, that represents a 15-year operation and maintenance agreement with the Puerto Rico Electric Power Authority to help modernize the island energy grid. Cuanta management noted on the fourth quarter conference call that Luma contribution over the 15-year agreement year would imply a backlog equivalent of more than $6 billion for the company. ¿A cuánta Luma le va a representar un backlog de trabajo de 6 billones? Y si a cuánta le representa 6 billones al otro socio, que son 50 y 50, ¿cuánto le va a representar? 6 billones más. O sea, que todo ese dinero se va a ir de la economía de Puerto Rico. Va a entrar aquí solamente, aquí se va a quedar el salario de los obreros, aquí se va a quedar alguna cosa, pero todo lo demás se va fuera de Puerto Rico, por tanto no ayuda al desarrollo económico de Puerto Rico. O sea, una representación que hizo el presidente de Cuanta que se llama Ercy Austin. Antes, obviamente, todo basado en el contrato de Luma. Seguimos entonces con la… Con la determinación de… Sí. Terminación por fuerza mayor lo discute la licenciada. Esto se ha discutido bastante en la prensa, ¿verdad? La cláusula es la cláusula de fuerza mayor, la definición de fuerza mayor incluye la declaración de desastre o emergencia. Entonces, ha surgido como un tipo de controversia entre lo que dijo las expresiones que hizo el señor Fermín Fontanés versus las que hizo el licenciado Omar Marrero en las vistas en la Cámara. Y es que uno dice que si hay un huracán, el huracán no es fuerza mayor y por lo tanto no permite que Luma abandone, mientras que otro dice que sí. Y lo cierto es que si uno va al texto del contrato, el contrato define, entre otras definiciones de fuerza mayor, incluye cuando ocurre algún evento por el cual, ya sea el gobierno federal o el gobierno estatal, declaren una zona de desastre, un área de desastre o un estado de emergencia. Luego, más adelante dice que no constituirá fuerza mayor unas condiciones climatológicas que sean previsibles, pero excluye aquellas condiciones climatológicas que terminen en una causa, en un evento, ¿verdad?, que lo declaren desastre o estado de emergencia. Por lo tanto, si es una lluvia que es previsible y ocurrió, pero no hubo una declaración de emergencia o de zona de desastre, pues no es fuerza mayor. Pero si esa lluvia o ese terremoto o lo que fuera, terminan siendo una declaración de emergencia, entonces sí le da la opción a Luma de agarrar, dar por terminado el contrato y abandonar la isla. O sea, que sí constituye fuerza mayor el paso de un huracán que termine en una designación de zona de desastre o de estado de emergencia. Que bajo esas condiciones, según desmantelada la autoridad de energía eléctrica, pues no tendría empleado con qué atender la necesidad energética. Si Luma se va, no tenemos empresa. No fue como en el caso de Ondeo, que cuando Ondeo dijo, no puedo, necesito 100 millones más. ¿Qué hizo el gobierno? Hizo un takeover y siguió trabajando. Inclusive puso un plan que mejoró la autoridad de acueductos y alcantarillados. Yo fui parte de esa junta y fui parte de ese proceso. ¿Sabe por qué? Porque Ondeo tenía penalidades por no performance y tenía incentivo por buen performance. Cuando empezaron y no pusieron a alcanzar las métricas, ya iban por 70 millones en penalidades. Y entonces dijeron, necesitamos 100 millones más. No, si tú firmaste un contrato, pues te vas, tienes que pagar. Y pagaron todo, pagaron energía eléctrica. O sea, a mí personalmente me entregaron un cheque de 70 millones de luces de vías. O sea, eso es totalmente distinto a lo que está Luma aquí. Luma no tiene ningún… A los 18 meses pasa eso, cogen sus bártulos y se van. Ahí te dejo, como dicen en mi campo, brega con eso. No tienes una autoridad que pueda hacer un takeover, no tienes absolutamente nada. Es un soberano riesgo que constituye este contrato. Sí. ¿Está bien? Si se alcanzan unas métricas establecidas para el desempeño, procede el pago de una bonificación de 20 millones. Las métricas propuestas por Luma en el anejo 9 del contrato están sujetas a cambio y requieren que se establezca un baseline. Si bien es cierto que las métricas incluidas en el anejo 9 son típicas de la industria eléctrica, la aplicación efectiva de las mismas depende de que se seleccione el baseline adecuado y no uno tan bajo que permita que se logre el incentive fee con un mínimo de ejecución. Y mire, ellos acordaron unas métricas en el contrato y mire la noticia del nuevo día de la semana pasada. Mire como dice arriba, esta privatización no pinta bien, sin competencia, sin compartir riesgo, con aumento de costos y ahora con unas métricas fluctuantes. Y para que tengan una idea, Luma estableció como base en el contrato en promedio 9.8 apagones al año cuya duración eran 1.307 minutos. En el contrato, sin embargo, el promedio era 4.6 y 11.3 horas. O sea, que ellos duplicaron las métricas, duplicaron las métricas. Obviamente, que el negociado de energía le acepte o no le acepte, pero las duplicaron. Este es otro costo que hay que sumarle aquí, el de cumplir con las métricas. Exacto. Porque si tú reduces o facilitas el cumplimiento de las métricas, pues con mayor probabilidad te vas a ganar el bono. Fíjense, nosotros vamos a compartir información con ustedes, porque para que vean cómo se ha demonizado la Autoridad de Energía Eléctrica, les vamos a presentar dos instancias en las cuales se ha demonizado la Autoridad de Energía Eléctrica, para que sus métricas se pongan cada día peor, para que entonces cualquier métrica que le pongan a Luma pueda cumplir con ella y pueda tener un incentivo adicional. Nosotros entendemos que este proceso debe ser uno transparente y con participación pública, requisitos del contrato que no han sido observados hasta el momento en los procesos relacionados al contrato. Apenas se comenzó con el proceso de aprobación de métricas, según se desprende del expediente y la mención presentada por Luma, el 29 de enero de 2021. El establecimiento de esta baseline es importante y debe ser seleccionado sobre las estadísticas terribles que tiene la AER después de haber descuidado el desgancho de mantenimiento. Vamos al exhibit 1, que es la página 10 del plan fiscal. La página 10 del plan fiscal vigente. Mire lo que dice ese exhibit 1. Dice que el contrato de Luma, prepa-espet, 153 millones, solplos, driven by underspending in vegetation management. Abandonaron el desganche para ahorrarse esos 153 millones de dólares. Eso lo dice el plan fiscal del gobierno, aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal. No lo decimos nosotros. Mire, claro, cuando usted tenía que hacer un desganche en su casa, no se lo hacían porque querían ahorrarse ese dinero. Dice, by underspending in vegetation, unnecessary maintenance expenses. Se ahorraron eso en detrimento del buen funcionamiento de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y dice aquí, de 2020 fiscal plan project de déficit de 132, sin embargo, la certificaron a la autoridad 125. Como yo les señalé, tengo todos los documentos aquí con ustedes. Por fiscal year, which is due to the front and transition fee of the T&D operator. O sea, que esos 153 millones de dólares van a ir directamente. Parece que se dieron cuenta porque ya van por 151, eran 136 y ya van por 151. Para que usted vea que los mismos documentos del gobierno desmienten lo que ellos están diciendo. Los mismos documentos certificados por la Junta de Control Fiscal. Eso quiere decir, que en un T-Account, en una cuenta T, mientras tú estás reduciendo tu mantenimiento por 153 millones, tú estás aumentando tu costo por el front end por 105 millones. El neto de esto, en términos de lo que desembolsaste para comenzar un negocio, que no es tuyo, versus lo que dejaste de dar servicio para un negocio, ¿verdad?, que va contra ti, es que el neto es que te costó 250 millones de dólares. Exacto. ¿No que hay un costo de oportunidad? Sí, definitivo. ¡Wow! Fíjense en otra cosa, y esto es bien importante. El establecimiento de esta métrica, después de haber descuidado el desganche, el mantenimiento, lo otro, no comprar contadores, no comprar contadores, el CIVIS 17. Nosotros tenemos aquí una comunicación de una directora regional de servicios al cliente, donde le dice bien claro a los empleados y a los gerentes, para propósito, nosotros bajamos el nombre de los gerentes de la región, pero dice, hemos recibido varias quejas de clientes indicando que en las oficinas le dicen que sus servicios no se han dado por falta de contadores. Les recuerdo que la información interna de la autoridad es privilegiada y no tenemos por qué transmitirla a los clientes. Claro, usted va a… Oiga, los contadores es la razón de ser de la autoridad. Si no cobra. Si no cobra, si no… Exacto. Que un cliente vaya y antes que normalmente usted le haga un servicio en dos o tres días y si el contador daba en la casa como es remoto, usted le podía dar desde la oficina servicio, pero no habían contadores para dar servicio nuevo. Mire, y a base de esas métricas es que Luma quiere que se mida, a base, demonizando la autoridad. El contrato de Luma no contiene disposiciones vinculantes sobre quién garantiza las aplicaciones de Luma. La garantía resulta necesaria ya que Luma es una corporación de responsabilidad delimitada y de nueva creación que no parece tener activos significativos. El contrato dispone que cuántas servicios será el garantizador mediante un acuerdo, un garantía grime, o lo que se llama un parental garantía, que no debe haber sido formalizado, que debe haber sido formalizado previo al effective day del 22 de junio del 2020, ya que era una de las condiciones para la ejecución del contrato de Luma. Por esto, es importante hacer una evaluación de la situación financiera de cuántas servicios para verificar su solidez y capacidad para satisfacer esta garantía. de un formato propuesto incluido en el CIVIS-D del contrato y de la sesión 18 del contrato, suele que cuántas servicios está dispuesta a garantizar cierto tipo de pérdida o daño, hasta un tope de 35 millones de dólares en cualquier año y 105 millones de dólares por la duración del contrato, pero los primeros de tres años tienen un deducible de 5 millones de dólares y después de allá en adelante, 3.5 millones de dólares. perdón, 2.5 millones de dólares. El tope de esta garantía no es adecuado. Para que tenga una idea, la planta de ecoléstica puso una carta de crédito, lo que se llama un stand by letter of credit, que es irrevocable, y esa carta de crédito, si la autoridad les retira dinero, ellos se obligan a reponer esa cantidad hasta que llegue a 100 millones de dólares. Aquí, si en los primeros 5 años se extingue la garantía de los 105 millones, hay 10 años que no hay ningún tipo de garantía de Luma al contrato, a la autoridad de energía eléctrica por los daños que se causen, por lo que sea. Es un contrato que en valor absoluto tiene 1.940.000 dólares, tiene una garantía de 105 millones de dólares por la vida del contrato nada más. Pero eso, esa cantidad, es por la totalidad de los 15 años de ese contrato. Eso es así, eso es así. Eso es un tope. Sí, señor senador, eso es así. ¿Eso no garantiza nada? No, no garantiza nada. Le puse el ejemplo, los contratos de AES y ecoléstica son más pequeños y tienen 100 millones, pero 100 millones que si yo les retiro 20, ellos tienen que volver a poner los 20 que yo les retiro y siempre hay 100 disponibles. Hasta el último día del contrato. Sí. Vamos a ir al final. Falta de transparencia. Existe mucha documentación preparatoria y complementaria al contrato que no se ha hecho pública, por lo que sería conveniente evaluar si se debe solicitar mediante alguna persona con legitimación para hacerlo. Esto, obviamente, nosotros creemos que el Senado de Puerto Rico la tiene. Esto es otra muestra de la falta de transparencia en los procesos asociados a la adjudicación y formalización del contrato. Es inaceptable que un contrato como este que pone el futuro energético de Puerto Rico durante los próximos 15 años en manos de un ente privado se haya redactado y adjudicado con total carencia de transparencia y participación ciudadana. El proceso de adjudicación realmente se realizó con dos licitadores, ya que los demás se retiraron en el momento previo al request for proposal o temprano dentro de ese proceso. Entre los licitadores que participaron del ARSP no se encontraba Luma, ya eso lo explicó el licenciado Santini en muchos detalles. Específicamente, la Junta de Gobierno de la autoridad cuestionó cómo se le requiere autorizar el pago de los gastos reembolsables excesivos reclamados por Luma sin poder revisar cómo se gastaron esos fondos. Nosotros le estamos recomendando a esta comisión también que le pida todos los documentos que apoyen los gastos que ellos están reclamando. Conclusiones. Antes que llegue a las conclusiones, esto es la materia de opinión con respecto a información vertida a la comisión. Usted decía ahorita, licenciado Santini, que usted entiende que este contrato es nulo a inicio porque Luma, se contrató con una entidad jurídica que no existía. Así es. Así que, si no existió en el momento del request for proposal, una cosa es que no existiera en el momento del request for proposal y otra cosa es que existiera o no el momento de hacer el contrato. Son dos cosas diferentes. Usted tiene toda la razón, señor presidente. Totalmente, claro que sí. Ahora bien, si como condición del contrato tenía que haber una certificación de la propuesta y de la evaluación del negociado como ente regulador y esa certificación tiene un grave conflicto de interés porque la persona que se, la gente que se sentó a diseñar las preguntas, a mi pregunta y así lo contestó el director ejecutivo que ellos comenzaron a trabajar con este proyecto dos años antes y que las personas que trabajaron esos dos años antes, les mencioné si eran las personas que componían el comité evaluador del RFP. Ya preguntan bien, me dio que sí, si ellos estuvieron haciendo eso. Y según mi principio, Cuca Gómez, ellos estuvieron evaluándolo, uno de ellos que estaba evaluándolo se cambió de sombrero y lo aprobó. Lo evaluó y lo aprobó. Lo diseñó, lo cocinó y lo aprobó. Y después firmó en el certificado de energía. Y después, eso es correcto. Entonces, ese conflicto de interés se pudiese moverlo a 40 mil pies de altura, pero hay un tribunal que puede ser que no lo vea. Lo que le quiero preguntar, en opinión, hay dos razones, aparentes y alegadamente de la información que ha sido vertida la comisión, por las cuales este contrato pudiese tener problemas de validez y de que sea nulo desde el principio. Sí, señor. Sí, señor. Pero no solamente se queda ahí. El contrato no explica qué va a suceder con los municipios y la contribución en lugar de impuesto, el CELI. Qué va a suceder con los subsidios que se le da a la gente pobre en los residenciales. Qué va a suceder con todas esas concesiones que la corporación pública está dando en este momento, para bien o para mal, pero que está concediendo en este momento, ellos en el contrato no se comprometen específicamente a que van a continuar haciendo lo mismo. Y finalmente, a los cuantos días va esa corporación privada a suspender el servicio a gente que tengan problemas pagando. Van a ser como las compañías de celulares que al próximo día suspenden el servicio sin compasión o van a continuar la práctica de la Autoridad de Energía Eléctrica, que en algunos casos es meritorio hacer un plan de pago o es meritorio concederle unos días de gracia a los abonados para que puedan pagar su factura. Por lo menos, el ejemplo que tenemos con las compañías de teléfonos celulares es que tan pronto vence el término para pagar, al próximo día se suspende el servicio. Yo espero que eso no pase en Puerto Rico. Bueno, eso puede ser, eso, eficiencia, esas tecnologías que el presidente hablaba, pero nunca explicó. Puede que se sea parte de la eficiencia que prometen, señor presidente. Y antes de continuar con las conclusiones, fue que saltamos un tema importante. Bien importante. Y es el último tema que vamos a cubrir, es el tema del centro de control energético. Sí, eso no lo habíamos tocado. Importantísimo. Y es bien importante, además, porque nosotros entendemos que eso es otro aspecto del contrato que está en violación a la ley 183 realmente, porque todo eso está recogido en la ley 83, y que por lo tanto eso invalida el certificado de cumplimiento de energía que emitió el negociado de energía. ¿Por qué? Porque el centro de control energético pasa ahora a manos del UMA. Mientras que la sección 4B de la ley 83 dice que el centro de control energético tiene que ser un ente independiente y autónomo, 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 que no esté, ¿verdad?, en manos de nadie que tenga otros intereses. Además de eso, menciona, la ley menciona, que el director de ese centro de control energético tiene que ser nombrado por la Junta de Gobierno de la Autoridad y tiene que responder directamente al director de la autoridad. Y por último, la ley dice que nadie que haya tenido una relación contractual en los pasados dos años con la autoridad de energía eléctrica puede dirigir el centro de control energético. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que se pasa contrario a lo que dispone la ley el centro de control energético en manos del UMA. Por lo tanto, cuando se emite el certificado de cumplimiento de energía, el negociado lo que esté certificando que ese contrato cumple con la política pública energética y con el marco regulatorio. Y como esto está en violación, esta disposición del contrato está en violación del marco regulatorio, nosotros entendemos que ese certificado de cumplimiento de energía no es válido, es nulo porque realmente certificó algo que no es real, certificó que se cumplía con el marco regulatorio cuando no es así, al menos en términos del centro de control energético. Y no es la única instancia que hemos encontrado, pero para nosotros esto es una de las más importantes. Para ponerlo en perspectiva clara, estamos hablando del certificado, del mismo certificado que se está alegando que tiene conflictos de interés. Ok. Vamos a este detalle porque ante el punto que usted establece, un punto muy sensitivo para varias cosas. Una, que puede el UMA o podía el contrato establecer algún subterfugio para cumplir con este inciso 4B de la ley original orgánica de la Autoridad de Energía Eléctrica. Como está redactado el contrato, es contrario. Es contrario. O sea, no había manera. O sea, tiene que ser… Ok. Vamos a aclarar esto. Para cumplir con la definición de autónomo, aun cuando le pone unos requisitos allí del director ejecutivo y cómo se escoja, pudiese darse, para efectos de opinión pública, o pudiese darse el caso de decirle que como yo no voy a vender energía, según el contrato original, pues entonces yo no tengo ningún conflicto ni ninguna razón por la cual no pueda controlar el despacho. Es cierto. Bueno, eso es un aspecto, pero también hay aspectos en la transmisión y la distribución y en los proyectos que ellos pueden desarrollar. No, no, no. Esos son otros. Esos son otros. Porque ahí entramos a los share agreements. Pero en términos de… Para cumplir con la mínima del requisito del artículo 4B… De autonomía. De autonomía, yo puedo decir, ah, pero como yo no voy a trabajar con generación, pues yo nunca voy a tener ningún conflicto, yo no tengo ningún interés, por tanto, yo puedo ser un ente autónomo. Sí. No, porque todavía queda la parte de transmisión y distribución y, por ejemplo, un caso hipotético, como Luma puede determinar qué proyectos hace y qué proyectos costea y qué proyectos van a ser propiedad de ellos, o sus subsidiarias o las de cuanta, ¿verdad? Pues puede darse una situación en que se haga un diseño del sistema de transmisión y distribución que ponga en conflicto cómo yo voy a despachar las unidades o qué unidades yo puedo despachar y en qué medida. Por ejemplo, ¿cómo sería? Es importante. El contrato no prohíbe que Luma cotice, haga una planta con una subsidiaria, con una afiliada de ellos. No lo prohíbe. No lo prohíbe. En ese efecto… Se lo prohíbe a Luma, pero no a la subsidiaria. Pero no a la subsidiaria. Y está bien claro… Se lo prohíbe a Luma. El contrato no lo prohíbe, pero la ley 120 le prohíbe a Luma que pueda tener un contrato de generación. O sea, Luma mismo no lo puede hacer. Pero lo puede hacer a través de sus subsidiarias, su compañía matrice. Pero mire, es que nosotros dijimos en uno de los CV que ellos hacen el forecast de las necesidades de generación. Después más abajo dijimos que ellos pueden hacer un proyecto con su propio dinero y al decirle uno de sus afiliados, Pueden hacerlo. Lo dice en el decimino 9. Eso yo lo entiendo. Lo que están tratando de hacer es abogados del diablo que ellos puedan justificar. Vamos, es que no lo hay. Vamos, entonces, ellos están manejando el centro de control energético. DIC, yo puedo hacer… El centro de control energético se debe manejar por un criterio de lo que se llama despacho económico. El despacho económico es, esta planta hoy está produciendo a 6 centavos el kilovatio hora, aquella está produciendo a 4 centavos, aquella está produciendo a 3, lo que sea. Ese debe ser un criterio. Pero como ese criterio no está supervisado por nadie, entonces Luma puede despachar la planta de su padre o decirle, mira fulano, baja tú el criterio tuyo que tú tienes de 6 centavos, bájalo a 5 para yo poderte despachar completo. Porque ellos van a despachar a un padre de ellos, a una subsidiaria, a una afiliada de ellas. Y eso, el contrato, como está redactado en el futuro, no lo prohíbe. Bueno, con respecto a eso, claramente, una de las preguntas que le he hecho, que si fuese así, pues entonces no habría manera de que las energías renovables entren. Porque de ordinario las energías renovables, en términos de generación, algunas son más caras. Así que no se van a cumplir con la política establecida desde el 50, la cantidad del 2050. Pudiera ser, porque esto de la energía renovable, los poquitos contratos que hay, porque los que habían, la Junta los echó para atrás, los 14 proyectos, la Junta no les ha dado. Pero dentro de los contratos de energía renovable, hay una cláusula que dice que un MOSS despacha. O sea, porque como la energía renovable no cobra costo de capital, sino que vende energía nada más. En el caso de AES, ecoeléctrica, cobran capital y cobran la energía que despachan ellos, de acuerdo a unos criterios. La energía renovable dice que si él está disponible, yo tengo que despacharlo. Porque si no, como quiera, tengo que pagarlo. O sea, eso dicen los contratos de energía renovable, por lo menos los que yo he visto. Y he visto unos cuantos. ¿Algo más? Sí, bueno, tenemos las conclusiones que son, la gobernanza del sistema eléctrico no se puede dejar a la discreción de una entidad privada o de una entidad pública que no cuente con el peritaje necesario para ejecutar dicha gobernanza. Establecer métodos para que el reclutamiento y nombramiento se lleven a cabo basándose solo en el principio de mérito, sin otros factores exógenos tales como la ley requiere para la administración de los recursos humanos en el servicio público. Mantener al personal actualizado mediante adiestramiento técnico y sobre ética, estableciendo métricas que deberían cumplirse y estableciendo un sistema de valoración periódica. Mire, los mejores sistemas de adiestramiento técnico del Caribe los tiene la Autoridad de Energía Eléctrica, reconocido por el Consejo de Educación Superior, todos acreditados. No sabemos por qué Luma está haciendo uno aparte, supuestamente, y hay que averiguar también con qué dinero lo están haciendo. Cuando aquí en Palo Seco tenemos tres centros, uno para el sistema eléctrico, la producción de energía, uno para el sistema de servicio al cliente y uno administrativo. Tenemos. Entonces, esa premiante, como hemos dicho, la transformación de la infraestructura, y ahora contamos con el dinero que ha aportado estos fines el gobierno federal. Este dinero debe ponerse al servicio de los ciudadanos, comercio e industria, y esto debe hacerse de forma transparente, evitando a toda costa el despilfarro y el mal uso de estos, siempre en cumplimiento con los protocolos y reglamentos federales aplicables para evitar señalamientos que interfieran con los reembolsos que se obtendrán del gobierno federal. Para esto pudiera crearse un grupo AJOT, compuesto por los mejores profesionales puertorriqueños, seleccionados entre la academia, asociaciones de profesionales, retirados y empleados de la autoridad, y jóvenes egresados de nuestras universidades públicas y privadas. Aunque tenemos serias dudas de la legalidad del proceso de la adjudicación y de ciertas sesiones, el Senado debe pedir las minutas de las sesiones, a ver qué se discutió allí, porque esas no han sido, no son hechas públicas. En las sesiones del contrato de Luma, entendemos como mínimo que debe ser enmendado para corregir las deficiencias que hemos discutido en nuestra ponencia. Además, es importante que si el contrato incluye incentivos por buen desempeño, también incluya penalidades por desempeño insatisfactorio. Esto sería lo justo para ambas partes. Tal como expresamos al principio de nuestra ponencia, es necesario, urgente, transformar la administración y la infraestructura del sistema eléctrico. Esta debe ser una transformación exitosa que propicie el desarrollo económico, mejore la calidad de vida de todos los residentes de Puerto Rico y fomente la creación de empleo. Para lograr este propósito, es requerido que todas las partes involucradas, o sea, el gobierno, la alta gerencia de la autoridad y todos sus trabajadores, reconozcan que deben ceder ciertas prerrogativas para llegar a un modelo que cumpla con las necesidades de nuestra isla. Esa es nuestra ponencia, señor presidente. Yo tengo una última pregunta que hacerle. Creo que el pueblo de Puerto Rico también se hará la misma. Si este contrato no es bueno para el país, si todos estamos de acuerdo que la autoridad de energía eléctrica está descapitalizada, desmotivada, la gente no tiene ninguna esperanza en que toda esta mala administración de todo esto, décadas de años se puedan satisfacer. ¿Cuál es la alternativa? Porque aquí, según la historia, que no podemos cambiar los hechos, fue que abrimos un proceso de unos RFP, RFP, vino un grupo de personas, en el proceso se fueron yendo, y al final quedaron dos entidades que para poder cumplir con todo lo que se le pedía, tuvieron que hacer un consorcio. Nunca vi en el proceso de solicitud que entraran allí empresas reconocidas en los Estados Unidos en términos de energía. Nunca las vi en que se le hizo algún acercamiento, digamos, multinacionales de energía. Entonces, tal vez nunca tuvieron interés tampoco de venir aquí. Nuestro sistema energético es un sistema sumamente complejo y hay que ver, ¿verdad?, en las islas, tanto en el Pacífico como en el Caribe, que no es fácil mantener un sistema energético en esta zona. Entonces, según usted y su experiencia, lo que hemos visto, ¿cuál sería la alternativa o cuál podría ser una alternativa? Bueno, nosotros, nosotros, cada cual debería quizá contestar esa pregunta, pero nosotros entendemos que habiendo de lo que adolece la autoridad, que es de financiamiento, habiendo ese financiamiento disponible, aquí hay el recurso que se puede reclutar para transformar el sistema eléctrico de Puerto Rico. Y, señor senador, con toda la candidez, le voy a decir también que a lo largo de la historia de la Autoridad de Energía Eléctrica, y yo pues puedo decir, quizás soy más de la mitad de la edad de la Autoridad de Energía Eléctrica, porque yo trabajé desde los años 70. ¿Y la presidió? Todos los gobiernos de turno han impuesto una serie de gravámenes en la autoridad en términos de subsidios, que no tienen precedentes en las utilidades públicas en los Estados Unidos. Se han tomado, o sea, si nosotros ponemos un grupo de trabajo, como yo le digo, como le estamos recomendando, de la academia, del colegio de ingenieros, del colegio de CPA, un grupo que pueda ayudar a formalizar cómo se va a invertir ese dinero, y que en el futuro le dé recomendaciones a la legislatura y al gobierno de Puerto Rico, porque créame, cuando yo fui director de Energía Eléctrica, yo me opuse a todos los subsidios que nos reclamaron. Otorgamos dos subsidios, nada más, en todo ese tiempo que tenían que debut y despedida. ¿Qué quiere decir? La gobernadora nos dijo, necesitamos un subsidio para los centros urbanos, y pues gobernadora, vamos a darle un subsidio por dos años. Si en dos años no resplandecen, es porque entonces no es por el costo de la luz. Y le dimos un subsidio de un 20, un 25%, igual que después del 9-11, a todos los hoteles y a las compañías de aviones en Puerto Rico, nosotros le dimos un subsidio de un 20% por un tiempo razonable, que fue como de tres o cuatro meses. Todo eso está bien, señor Rosario, lo que pasa es que Puerto Rico no va a estar excluido de la política, de tener políticos, de las realidades que ocurren en este país, porque una de las razones es porque la gente de allá afuera entiende que esto hay que privatizarlo, entre otras cosas, es porque están frustrados del sistema, están frustrados de que el convenio colectivo de la autoridad de energía eléctrica ahoga a la institución, porque están frustrados de los ejecutivos que ceden ante las peticiones de los políticos, porque son muchísimas cosas. Y la salvación que a veces ven en el proceso es que tiene que venir alguien, tiene que venir el sector privado, alguien que los políticos no lleguen, alguien que para que pueda subsistir. Esa es la percepción de la gente. Puede estar equivocada, puede ser correcta, pero la cuestión es que la realidad es que no sirve. Entonces, si privatizan, es malo, y si no privatizan, es peor. Entonces, si privatiza, ¿cuánto me va a costar? Entonces, aquí no hay ningún beneficio. O sea, tampoco es que no estamos yendo a los extremos, porque si vamos a privatizar, entonces le vamos a entregar todo como consecuencia de que no es dinero mío, es un dinero federal, pero en el proceso puede ser dinero mío, porque si los federales no pagan, yo no puedo cargar 11 billones de dólares cuando tengo una quiebra de 9 billones de la Autoridad de Energía Eléctrica. Entonces, eso... Más 5 billones del sistema de retiro. Exacto. La deudatoria. Esto no puede ser opción así. Entonces, yo no sé, mi sensatez debe ser, pues vamos de nuevo a la mesa, de nuevo de negociación. Vamos a sentarnos a ver esto, porque esto no puede ser según contratado. Pero tampoco podemos mirar atrás dos años más con el sistema eléctrico en el piso. ¿Cuál es la alternativa a esto? Señor presidente, mire, es bien importante. Nosotros recomendamos el contrato de Luma, si se puede enmendar, que se enmiende a los fines de proteger los derechos del contratante, proteger los derechos de los trabajadores. Oiga, una cosa, si Luma viene a administrar la autoridad con toda su tecnología, como yo dije, la autoridad cómo está, el empleado que no está bueno, que lo vote. Eso me parecería a mí lo más razonable. Por eso... Bueno, lo primero es que el convenio colectivo hay que revisarlo también. Por eso nosotros decimos al final que todo el mundo tiene que sentarse a la mesa y todo el mundo tiene que ceder, pero tiene que haber la voluntad. Esa es la última parte de nuestra ponencia. Pero también ellos deben aceptar que si tienen unas métricas por buen desempeño, que acepten una penalidad por no desempeño, porque si no, se va a convertir en lo que se convirtió el contrato de la compañía de agua. No estoy hablando de ondeo. En la compañía de agua, que se le daban 35 millones de dólares mensuales por administrar la autoridad de acueductos, tuviera o no tuviera desempeño, pues cogía los 35, pagaban las prioridades de ellos y se acabó el evento. Cuando nosotros hicimos el takeover para entonces transferirle ondeo, aquello era un desastre que el gobierno central tenía que suplir el presupuesto completo de la autoridad de acueductos y alcantarillado prácticamente completo. Señor presidente, Santini y Odier para fines de identificación. Este Senado, en el 2014, tuvo una iniciativa de despolitizar la autoridad de energía eléctrica mediante la búsqueda de profesionales que estuvieran en la junta de gobierno de la autoridad de energía eléctrica. Como consecuencia de esa iniciativa que se empezó desde mi punto de vista a tomar los pasos necesarios y correctos para mejorar la administración de la autoridad de energía eléctrica. Por ejemplo, yo hice allí un comité de transparencia y rendición de cuentas de contratos. Todos los contratos que iban a la autoridad tenían que pasar por el comité que nosotros habíamos creado allí que estaba compuesto casualmente. Y digo casualmente en sentido sarcástico. Pero casualmente por el licenciado Carlos Gallizá, Enís Monge de Pastrana y este servidor que éramos los tres representantes de los abonados de la autoridad de energía eléctrica. Antes de que el contrato fuera a la junta tenía que pasar por el sedazo de los miembros de los abonados de la autoridad que es el pueblo. Gracias a eso a manera de ejemplo llegó un contrato y yo le pregunté al de la autoridad de energía eléctrica ¿cuál es ese costo? ¿por qué es el mismo costo del año pasado si la autoridad está en quiebra? Y él me dijo bueno, pero es que por lo menos no nos lo subieron. Yo le dije no, usted vaya y le va a decir que tiene que reducir los costos de ese contrato o si no la recomendación de este comité va a ser que no se lo vamos a recomendar a la Junta de Gobierno y así se hizo. Pero cuando llegó la nueva administración de aquel entonces no aguantaron el empuje y dijeron que entonces se estaba entrometiendo mucho ese comité en la otorgación de los contratos la autoridad lo que necesita es supervisión supervisión efectiva y si hubiera que constituir un comité de tres personas que dirigieran la autoridad de diferentes partidos políticos y hablé ahora de partidos políticos que estuvieran allí usted puede tener seguro que con una buena supervisión nuestros profesionales que son los profesionales que se llevan para la NASA como ingeniero nuestros profesionales si darían el grado y habría mucha mejor administración sobre todo ahora que va a llegar lo que tanto se necesitaba en la autoridad de energía eléctrica que eran recursos económicos para modernizarla recursos económicos para mejorar los cables recursos económicos para mejorar las plantas así que desde mi punto de vista de supervisión y si fuéramos a la ley 57 que fue una creación de este senado de Puerto Rico si fuéramos a la ley 57 sería una alternativa muchas gracias a mí de lo que usted acaba de decir me da vergüenza pensar que necesitemos tres cabezas en la autoridad de energía eléctrica que uno vele al otro para poder ser eficientes si nosotros hemos llegado a ese nivel este pueblo definitivamente no le veo mucha esperanza muchas gracias 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 por vertir tanta información importante y técnica para el evaluar lo que lo que está este informe vaya a a determinar muchas gracias vamos a declarar un breve receso para continuar con los trabajos de la comisión siendo la una y tres de la tarde un breve receso gracias gracias Gracias. 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 Gracias.